Muchísimas gracias por estar con nosotros. Todos tenemos redes sociales, independientemente de cuáles tenga, cómo se llame y todo esto. ¿Se ha puesto a pensar usted qué sucedería si le saca dinero a las redes sociales? Sí, bueno, la Escuela de Comunicaciones de RSM ahora va a impartir un foro para que usted pueda sacar dinero de esto. Monetización de las redes sociales. Ahí está. Y es que dentro de poco se va a arrancar con este foro y le queremos hacer la invitación para que usted se pueda inscribir. Independientemente si trabaja en medios de comunicación, en alguna institución, si trabaja en el gobierno o si simplemente quiere aprender a sacarle dinero a esto. Porque ahora, quieras o no, es la nueva tendencia. Así que ahí está esa invitación. Y yo no les voy a contar, sino que nos acompaña Marcela Rivera, parte de RSM. Marcela, bienvenida. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fíjate que ya se viene este foro que tú lo mencionabas, que es de monetización, este sábado 19 de enero. A partir de las 8 de la mañana y sobre todo porque tenemos una gran sorpresa, un invitado muy especial, Juan Carlos Herrera. Él es director de www.chapintv.com y lleva página bastante importante con bastantes seguidores, con bastantes visitas. El de TN23 y Combate Guatemala. Y fíjate que él nos va a compartir toda su experiencia y sobre todo que nos va a dar los tips de cómo ayudar a incrementar nuestras redes sociales. Y ¿sabes qué? Yo te tengo otra sorpresa. ¿Qué sorpresa? Tenemos a Juan Carlos en este momento enlazado. Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo está Guatemala? Contame. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias, igual. Pues mira, estamos hablando ya del foro que vas a impartir por acá. Y les estamos haciendo la invitación a todas las personas acá en El Salvador que se quieran inscribir. Así que por favor, que sea de tu boca, de tu voz, quien les haga la invitación ya que sos el encargado de impartirlo. Gracias. Pues la invitación está hecha para toda la gente de El Salvador que se anime, que nos acompañe en el foro. Realmente las redes sociales. ¿Quién no usa redes sociales ahora? Y sin duda, pues el ver cómo a través de una plataforma tan bonita como Facebook, como YouTube, que los usamos día a día, nosotros podemos generar ingresos. Y también vamos a ver distintos temas que a ustedes les van a gustar porque vamos a hablar de la monetización en YouTube, pero también vamos a hablar de cómo podemos nosotros generar esa audiencia que necesitamos. Cómo cuando hagamos un canal de YouTube, cómo segmentar a un público y sobre todo empezar a ganar ingresos, que sin duda pues a todos nos llama mucho la atención eso. También vamos a tocar también cómo podemos generar nosotros ingresos con los videos de Facebook, que está muy interesante eso. Han venido nuevas actualizaciones, ahora se pueden monetizar en Facebook y sobre todo también para aquellos que les gustan los videojuegos, también aprenderemos cómo se puede monetizar en el programa de Facebook Gaming. ¿Para quién está recomendado eso, Juan Carlos? ¿Quiénes pueden venir al foro que vas a impartir? La verdad que estamos invitando a... no hay un límite de edad, solo necesitamos que sean personas que deseen emprender, que amen las redes sociales, que tengan una pasión y sin duda pues esa pasión que la pueden llevar a mucha más audiencia a través de estas redes sociales que son al final una vía de comunicación que ahora es la que más se utiliza. Sí, Juan Carlos, y sobre todo porque como ya lo decís vos, todos ocupamos redes sociales, o sea, todo el mundo puede venir, ¿verdad? Exacto, todo el mundo puede venir, todos ocupamos redes sociales, todos tenemos una pasión, todos podemos poder expresarla, entonces sin duda pues la invitación está para todos, sin duda que tanto nosotros vamos a aprender muchísimo de ustedes, así como también voy a compartirles la experiencia y cómo nos han funcionado las estrategias en redes sociales y eso así hemos tenido el privilegio con todo, yo encabezando el equipo de tener ya dos placas de los 100 mil suscriptores de YouTube, que sin duda para nosotros es un gran logro y pues queremos compartirle eso para que haya más personas en YouTube y que puedan monetizar también a través de YouTube y Facebook. Juan Carlos, te saluda Marcela Rivera, solo comentanos acerca de cómo fueron tus inicios acerca del manejo de las redes sociales. Marcela, mucho gusto, pues les comento que yo empecé a ver las redes sociales de un grupo radial El Tajín, las radios comprendían con tres radios, empezamos a generar ingresos a través de Google AdSense, luego fuimos creciendo, se me invitó para el proyecto de Chapin TV, es el proyecto que me ha cambiado la vida realmente, porque en tres años hemos tenido muy buenas experiencias, dos placas de YouTube, ya estamos posicionados en el segundo lugar de la página más vista de Guatemala con tres millones de usuarios únicos, entonces realmente estamos muy contentos porque teníamos un crecimiento, teníamos en total casi teníamos un millón de seguidores en Facebook, medio millón de seguidores en Facebook cuando empezamos y ahorita ya hablamos de 10 millones de seguidores en Facebook, sin duda pues es un trabajo en equipo y nos hemos sentido muy contentos de cómo se ha podido ir creciendo, en Twitter también ya tenemos 9 millones de seguidores con todas las redes sociales que se administran, estamos muy contentos, verdad, porque sin duda pues ha sido un crecimiento y un trabajo como equipo que ha funcionado muy bien, entonces esas experiencias yo se las traigo a ustedes resumidas para que ustedes también aprendan y puedan ustedes crecer tanto en redes sociales como también poder monetizar en ellas. Perfecto, Juan Carlos, si nos puedes hacer nuevamente la invitación, hay muchas personas que ya se inscribieron, pero todavía tenemos unos cuantos espacios para que se vengan y aprendan muchísimo en el foro. Bueno, pues a toda la gente que todavía no se ha decidido, que está ahí como que con la duda, no, les invitamos a que se animen porque realmente ustedes van a poder generar ingresos a través de las redes sociales y les pedimos que aparten su mañanita del 19 de enero, desde las 8 de la mañana a mediodía para el curso de monetización de redes sociales, sin duda no se van a arrepentir, así que ¿qué esperan? Anímense y inscríbanse, los esperamos por ahí. Perfecto, Juan Carlos, qué gusto saludarte entonces, nos vemos el 19 acá en el foro de Canal 12. Nos vemos. Cuídate, un gusto. Así que ahí está Marcela Rivera, importante que se inscriban. ¿Cuánto cuesta? 25 dólares. Eso es bello y le va a poder sacar pistigo a las redes. Imagínate con 25 dólares, tienes 4 horas de capacitación para poder manejar las redes sociales, tenemos al experto que ya superan los 10 millones de suscriptores en las diferentes redes, imagínate de verdad que es una inversión muy buena que usted debe comenzar a hacer a partir de este 2019 y porque también se vienen otros foros a lo largo de este año para que usted también esté pendiente de las páginas de la Escuela de Comunicaciones de RSM porque ahí se va a estar publicando todo. Mira, pero ¿cómo me inscrito? Fíjate, muy fácil, puede llamar al 2560 1211 o también visitar la página web www.escuelarsm.com y fácilmente usted se podrá inscribir a este foro que es este día sábado a las 8 de la mañana. Perfecto, así que ahí está la invitación, este es el foro que se realiza este sábado, pero si usted quiere conocer sobre más de la oferta académica que está ofreciendo la Escuela de Comunicaciones de Red Salvadoreña de Medios, ahí está a disposición el teléfono y hablamos, ahí está apareciendo en pantalla también y por supuesto la página. Marcela, muchísimas gracias. Gracias, Enrurbina, y los esperamos este sábado a las 8 de la mañana. Recuerde que va a haber un experto que viene desde Guatemala para enseñarle acerca de las redes sociales. Oye, Marcela, muchas gracias. Marcela, completo la frase, ya está cerrada la puerta negra. No, con tres candados, Marcela, ya está cerrada. Con tres candados, la puerta negra. Vamos con las chicas hasta la sala.